Los nuevos trabajos de Claire Dennis, Simon Jaquemet, Kim J. Egun, Naomi Kawase, Benjamín Naistat, Valeria Sarmiento y Marcus S. C. Leinser competirán por la concha de oro de la 66 edición del Festival de San Sebastián, según el primer avance de la sección oficial. Son tres cineastas europeos, dos asiáticos y dos latinoamericanos. Tras Historia del Miedo, 2014, que se vio en el Festival de Berlín, y el Movimiento, 2015, que pasó por Locarno, Benjamín Naistat salta a la competencia principal del Festival Vasco. Rojo es el tercer largometraje de Naistat, Buenos Aires, 1986, y cuenta en su reparto con Darío Grandinetti, Andrea Frigerio y Alfredo Castro. Transcurre en la Argentina de los años 70, en las vísperas del comienzo de la dictadura. Juliette Vinoche y Claire Dennis vuelven a trabajar juntas, tras un sol interior de High Life. AFP Claire Dennis, París, 1946, la autora de Bella Tarea, competirá por primera vez por la concha de oro con High Life, filme de ciencia ficción protagonizada por Robert Pattinson y Juliette Vinoche. La japonesa Naomi Kawase y Juliette Vinoche, en un alto del rodaje de, Vision, se suponía que este año iba a competir en Cannes. Para Naomi Kawase, Nara, Japón, 1969, será su segunda vez en la sección oficial, después de que en 2010, presentara Jenpin, que obtuvo el premio Fipresti. Ahora, tras participar en un certain regar y en la competición oficial de Cannes con sus dos últimas películas, llevará a San Sebastian Vision, rodada en su provincia natal. La película está también protagonizada por Juliette Vinoche y por el actor japonés Masato Shinagase. Para el coreano Kim J. Egun, Seúl, 1964, será también su segunda vez en la sección oficial de San Sebastian. En 2010, presentó Iso The Devil, y ahora participará con Iyan, The Wolf Brigade, la versión coreana de Jinro, el anime escrito por Mamoru Osi y en torno a los queberos Panzer Cops, una violenta fuerza policial. La chilena Valeria Sarmiento, Valparaíso, Chile, 1948, vuelve a la sección oficial más de dos décadas después de haber presentado él. Su nueva propuesta es una coproducción de Francia y Portugal que lleva por título Le Cagier Noir y está inspirada en la novela Libro Negro de Padre Dinis, de Camilo Castelo Branco, Marcus S. C. Leinser, Viena, 1971, que compitió en Cannes con su ópera prima, Michael, presentará Angelo, su segundo largometraje, La historia de un africano europeizado a la fuerza, con un reparto encabezado por Makita Samba, Alvaro, Suager y Larisa Faber. Y la suiza Simon Jaquemet Zurich, 1978, que ya ha pasado por la sección Nuevos Directores, regresa a San Sebastián con The Innocent, el retrato de una mujer atrapada por su pasado en el seno de una comunidad religiosa. El resto de las películas que componen la sección oficial se anunciarán en las próximas semanas.